A mí me detuvieron a mediados de octubre del 83. Estaba trabajando en el aeropuerto de Noain entonces y estaba hablando con un compañero fuera de la oficina y vinieron dos policías preguntando por mí y que les tenía que acompañar. Entonces, pues bueno, de la oficina me metieron en un coche y me llevaron a mi casa que vivía en la calle San Miguel, del casco viejo entonces, y vivía con más gente en la casa, entonces pues me obligaron a ir habitación por habitación sacando a la gente y agrupándoles en mi cuarto, les sentaron a todos en mi cama y entonces empezaron a registrar mis armarios. Entonces empezaron a tirarme todas las cosas al medio del cuarto y vengo a reírse de las fotos que sacaban. Entonces era una casa muy grande y como estábamos muchos empezaron a poner nerviosos y entonces llamaron a más refuerzos y a mí me sacaron de casa y me llevaron andando hasta la comisaría. En la comisaría me metieron en un calabozo y al rato vinieron a buscarme y me metieron en un ascensor y entró un policía corriendo, gritando que había habido una bomba y que había mucho caos en la calle y que había mucha gente gritando y muchos heridos. Yo claro, pues me empecé a poner muy nerviosa porque no sabía lo que pasaba. Entonces pues bueno, me llegaban a un piso y me metieron en una especie de sala que parecía como un despacho así y empezaron a empujarme y a obligarme a hacer flexiones en cuclillas, hablaban entre ellos, se reían y bueno, me empezaron a hacer juegos conmigo y uno de ellos era que con las pernas separadas tenía que, con los dedos de las manos, tenía que sujetar unas monedas en la pared. Entonces, si se me caían, pues hacían como que me iban a pegar, pero no me pegaban, nunca llegaba al manotazo. Eso también me resultó mucha tensión porque yo siempre estaba esperando a que me pegasen y no me pegaban. Entonces, bueno, pues una de las veces también hice tanta presión que me acuerdo que se me quedaron pegadas las monedas. Entonces, se empezaron a reír y eso pues me hizo sentir muy mal. Bueno, el caso es que en el calabozo tenía una luz muy potente que no podía ver nada. No podía ver a nadie que se asomaba por la mirilla. Había como una especie de mirilla y entonces todo el rato estaban sacándome y metiéndome, sacándome y metiéndome. Oía a otra gente que chillar y llorar y yo no sabía quién estaba detenido. Que por un lado quería llamarles para ver si estaban bien, quién eran, pero no me atrevía. Entonces, bueno, una de las veces me llevaron a una habitación que era totalmente, no tenía nada, no tenía ni sillas ni mesas ni nada, una habitación sin nada. Y aparecieron unos policías. Entonces, me empezaron a pegar, me agarraron de la coleta y me daban vueltas. Y me decían a ver si era yo a la que buscaba. No era yo, pero bueno, no sé por qué. No sé. Bueno, y a la noche también, bueno, a la noche o la mañana, que no sabía cuándo era, si era de día o era de noche, solían pasar por delante del calabozo, ¿no? Y empezaban a reírse de mí, me llamaban cosas y, bueno, me pusieron varias veces una bolsa de plástico en la cabeza, ¿no? Y lo que pasaba era que quería coger tanto aire que se me pegaba, ¿no? Entonces, cuando se me pegaba, se empezaban a reír y que era una mierdilla, que no aguantaba nada. Bueno, yo en realidad, bueno, estaba muy acojonada, ¿no? Entonces, no podía parar de llorar. Estando en el cuarto donde me solían llevar, hubo un momento que entró un policía con una pistola en la mano, ¿no? Y me la puso en la sien diciendo que me iba a pegar un tiro, que era el hermano de un guardia civil muerto en un atentado y que me iba a matar. Entonces, yo en ese momento oí el chasquido del... No sé, pues sería del gatillo, ¿no? Pero no me pasó nada y lo único que sentí era que del miedo me meen los pantalones. Entonces, bueno, por eso. Y me hicieron un montón de fotos y me tomaron las huellas dactilares y me amenazaban todo el rato porque como no paraba de llorar, las fotos salían mal y ellos querían que... que bueno, que saliese mejor en las fotos, ¿no? Entonces, con la tensión también me bajó la regla y no me dejaban cambiarme. Tenía todo el pantalón lleno de sangre, ¿no? Me obligaron a desnudarme y de pie en el centro y ellos enfrente me obligaron a quitarme el tampas y a metérmelo en la boca. Luego tenía que hacer flexiones encima de una mesa, ¿no? Y en esa mesa, también desnuda, me tumbaron y me obligaron a abrir las piernas y me metieron un palo como de escoba por la vagina jugando con él. Luego, también, estando en el suelo en cunclillas, pues también un policía detrás de mí me estaba a asobar todo el cuerpo y me agarraba la cara diciendo que era una cara de terrorista. Ellos hablaban todo el rato riéndose, pero yo no sé muy bien lo que decían, ¿no? Me trajeron, bueno, al final de todos estos ir y venir de la celda y demás, bueno, me trajeron unas hojas en blanco para que las firmase y yo firmé todas las hojas. Y, bueno, luego, al final de estos interrogatorios se pasó una policía que era mujer, me obligó a desnudarme y me dio pomada por todo el cuerpo, aunque yo tampoco no tenía ningún maratón, ¿no? Y, bueno, nos metieron en un coche y nos llevaron a la DGS porque estábamos detenidos como diez personas o así, ¿no? Y a mí me metieron en la parte de atrás entre dos policías y el primer coche que iba adelante les decía a los demás que podían adelantar y adelantaban a ciegas sin ver nada ni nada. Iban con los talquis a comunicarse y, bueno, a mí me decían que como me moviese que me iban a pegar un tiro y que me iban a dejar ahí tirada en el monte, ¿no? La única parada que hicimos fue en un bar porque habían encargado un cordero y entonces se lo iban a comprar y a mí me acompañaron al baño y la gente del bar se nos quedó mirando pero, bueno, nadie dijo nada a pesar de que yo iba a echar un asco y todos los pantalones manchaos, bueno, en fin. Llegamos a la DGS de Madrid y ahí estuvimos toda la noche y a mí me tuvieron sentada en una silla y oía al resto de mis compañeros que estaban en otra habitación pero yo no les vi y, bueno, al día siguiente de los calabozas nos pasaron al juez que, bueno, que parece que era el juez pero yo tampoco me aclaré muy bien si era el juez y, bueno, luego bajó a verme el abogado y me dijo porque no había denunciado las torturas pero, bueno, yo en realidad tampoco sabía si estaba delante el juez o no entonces por eso no denuncié yo las torturas las denuncié desde la cárcel me llevaron allí serias y estuve y estuve nueve meses en prisión me sacaron de la cárcel tres veces para que me ratificasen las torturas los trasladores de la cárcel eran con las manos esposadas iban a toda leche y haciendo curvas para que te golpeases contra las paredes del furgón eran bastante complicadillos y, bueno entonces después de nueve meses en la cárcel tuve dos juicios salía a suelta de los dos juicios mi denuncia de torturas fue archiva por dos veces y ya no se volvió a abrir el expediente el juez dio carpetazo y dijo que en la comisaría de Pamplona no había lugar ni medios para la práctica de lo que yo denunciaba volví al del tiempo al lugar de trabajo porque me correspondía mi plaza y el director que estaba entonces lo que me dijo fue que que pidiese traslado porque en el aeropuerto de Pamplona no había sitio para terroristas lo cual yo no hice y en la oficina me pusieron en una mesa aparte de todo el mundo de cara a la pared no dándome nada de trabajo estuve así bastante tiempo después en la calle pues alguna de las veces tuve también seguimientos por parte de la policía y bueno y me regresó la verdad a la vida normal pues bueno a veces la gente también te preguntaba a ver si era verdad y no me habían inventado lo que lo que había declarado y eso también pues es duro ¿no? de todo esto nadie nunca me pidió perdón por las publicaciones en prensa ni nadie dijo que las acusaciones que me hicieron eran falsas tampoco me dieron la oportunidad de reconocer a mis violadores nada más gracias aplausos